Ando presumiendo que tengo todo Joseph Vélez, joven artista que se identifica en el mundo musical como Sfinge acaba de lanzar esta producción musical 100% elaborada en la ciudad de Macas tema que se encuentra al alcance de todos Sfinge, acompañado de sus amigos y productores nos contó cómo fue posible este sueño en su carrera Es un proyecto realizado 100% aquí de la ciudad de Macas tanto la producción del beat, la producción del video la producción del tema, todos son personas de aquí de la ciudad todo un producto Macabeo y es algo que la verdad a mí me llena de orgullo porque demuestra que en nuestra ciudad hay demasiado talento en todas las ramas musicales posibles y es lo mejor que puede haber un producto local para la localidad y esperamos que se pueda exportar para otros sitios también El tema se llama Vote Me es un tema que es un poco representativo y descriptivo sobre mí sobre algunas facetas fue grabado en mi cuarto netamente para dar ese estilo propio ese estilo personal no irnos a ninguna otra escena, a ningún otro ambiente sino en mi cuarto, en mi espacio seguro por así decirlo y una manera como que de expresarme mejor para el público y en el video es género trap, la verdad el beat fue hecho con un sample de la banda guardarraya producto ecuatoriano también y por eso digo todo, 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 todo es nacional y local la esfinge la verdad fue algo que me inspiró bastante la esfinge de Giza y siempre me ha gustado todo lo que viene siendo la mitología y es un tema bastante personal también el tema de mi apodo a día de hoy la mayoría de personas me conocen más por mi apodo que por mi nombre y me gusta también porque en muchas ocasiones me siento más representado por mi apodo que por mi nombre personal así que estoy contento con eso y me alegra que la gente me conozca por eso, por mi ACA y la verdad yo, mi apodo fue en el 2017 cuando empecé con las batallas de gallos yo practico lo que viene siendo el freestyle, la improvisación he estado en algunas competencias nacionales de bastante relevancia y por eso la gente me conoce así al momento que empecé a sacar mis temas pues los decidí sacar con el mismo nombre pues es con el que ya tenía cierto reconocimiento y me ha servido bastante porque con la ayuda del freestyle tengo bastantes amigos por todo el país con esto de las batallas y ellos me ayudan también con mis temas, la difusión y todo y es lo mejor que entre amigos nos apoyemos en la realización del beat estuvo Andrés Padilla su apodo es MAPE él hizo todo el beat desde cero como dije con el sample de la banda de guardarraya en la producción musical estuvo Alejandro Peralta de Hermandrad Records sello con el cual estoy trabajando en la actualidad y en la realización del video estuvo Lip Studio que está Stalin Juca y Joel Montenegro la verdad dos jóvenes con demasiado talento a la hora de producir los videos no solo me producen a mí, han producido muchísimos artistas de aquí como Happy, MAPE y otros artistas más y la verdad que cada video es una joya que se supera a la anterior Alejandro Peralta es su productor musical quien nos cuenta el proceso de grabación de esta canción bueno, la idea fue cuando le escuché el tema de Sphinx le dije, quieres tal vez grabarle nuevamente la canción para sacarle, o sea, más profesionalmente hemos hablado con él, hemos visto el talento hemos hablado con mis colegas que es Joel, Stalin que también son del Lip Studio hacemos una hermandad ahí entre los dos ellos que es tanto de video y de audio y pues ya hemos estado trabajando con Sphinx tenemos más proyectos pendientes que tenemos que sacar pero este video, esta canción que le hemos hecho realmente fue un llamado que le hice a Sphinx para grabarle, le produjimos y ahí salió la canción la producción se ha hecho netamente con gente que es de aquí de Macas que tiene demasiado talento como siempre lo he venido diciendo yo desde que llegué acá a la ciudad realmente la ayuda también es de MAPE por la instrumental la hemos grabado nosotros en Hermandad Récord en nuestro estudio y la iniciativa es dar a conocer a más artistas o sea, que la gente realmente conozca que hay talento a Sphinx lo hemos visto nosotros en la batalla de gallos realmente yo veo ese talento que tienen converso con mi colega que es Dirty John desde Hermandad Récord él pasa en Estados Unidos le digo, ¿qué tal? ¿le ves a este artista de acá? de una, apoyémosle, veamos cómo le podemos dar la mano y realmente vamos así nosotros como siempre tengo la mentalidad es no llenarnos de muchos artistas sino llenarnos de de dos, tres, cuatro artistas pero que realmente tengan la calidad para sobresalir en esto de la música urbana Stalin Juca, quien aportó en la producción del video expresó bueno, yo soy Stalin Juca trabajo con Lib Studio en la parte de producción audiovisual junto con Joel Montenegro eso fue una colaboración que hicimos con con Sphinx por parte de Lib Studio por otros temas de que nos estuvo también colaborando Sphinx en otros temas musicales y producciones que hemos tenido entonces hemos ahí colaborado también en ese tema la verdad un tema muy bueno y ha tenido una gran acogida según lo que he visto por la sinceridad que ha tenido y pues aparte de la calidad también que le hemos dado tanto en la parte audiovisual como en la parte musical en sí yo estaba más en la parte de producción audiovisual todo lo que es el tema de iluminación el tema de video la dirección de fotografía y esos aspectos más de la parte visual del video